La Novena La Novena Yo quería hablarte De mis grandes planes Me burlaste de mis sueños Me quitaste inspiración Traté de acercarme Y me rechazaste Me trataste con depresión Me partiste el corazón Al pasar el tiempo Un autor ya famoso Se murió en un taxi Que guía para mujer De nuevo Esos ojos morenos Que me hicieron recordar Ese puro deseo de amar Es estrecharte conmigo Puro deseo de amar Puro deseo de amar Despertarme contigo Puro deseo de amar Y a recoparlo Puro deseo de amar Puro deseo de amar Puro deseo de amar Despertarme conmigo Puro deseo de amar 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 Puro deseo de amar